Sí, sí, mucho. Y un nuevo conductor que se llama Fernando Díaz. Que entre, que entre. Hola, Fernando. Bueno, estamos ya preparadísimas. Sobre todo, pues es que Fernando tiene que mirarle por detrás siempre. No, buena espalda tiene. No, pues lo que tiene debajo es mucho mejor, hija. Que es el mejor de España. De verdad. Fernando, ¿y por qué no conduces de pie? Un poco. Ay, que es un poco. Sí. Da la vuelta. Sí, mejor que Pepe... Pepe, perdona, no, pero... Mejor que Pepe se... Pepe, no se hace eso. Bueno. Para. Atención. Bueno, yo me quito de aquí, les dejo. A los de casa les cuento. Sí, 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 sí. Ala, ala. Se quita, ¿no? Para los de casa les cuento que Fernando es el mejor trasero de España. Álex. Álex, Rocío. Estirón, estirón. Estirón, estirón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Un aplauso! ¡Ay! Siéntate, Fernando, siéntate. Siéntate con nosotras un momento. Siéntate, bueno. Fernando. Ahí. Bueno. Fernando. Fernando. ¡Ay, qué maravilla! Fernando, que es un deportista nato. Siéntate, siéntate, que voy a hablar contigo. Sí, siéntate, siéntate ahí. Fernando, que es un deportista nato que tiene, esto es lo del orgullo de tener el mejor trasero de España, ¿eh? Sí, y segundo del mundo. Y segundo del mundo. ¡Políne, no era cualquiera, eh! Claro. O sea, yo no sé, pero vamos a ver, Rocío, entre Fernando y Pepe hay una diferencia susta. Pepe, usted perdónenos. Pepe, usted tiene que conducir mañana muy bien el autobús. Pero claro, usted lo entiende que las mujeres... Pepe, si puede decir que esta mujer no nos lleva a mandar y nos ha dejado entrar al camino. Pobre, es que no me tienen que llegar a trabajar. Así dejando las manos fuera del volante nos vamos a estrellar, ¿eh? Bueno. Bueno, Fernando, gracias porque así, bueno, nos ha permitido un juego para este grupo de señoras. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Que se lo han pasado, Pipa! Aquí están las... Chetos pandillas. Las chetos pandillas. Que es que arman cada una son... Las chetos pandillas con los caramelos. Efectivamente, ahí están. Por las luces. 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 Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Todo esto no se puede hacer sin la complicidad de unos señores que son bárbaros. Que son los primeros en ironizar esta pandilla que se ha formado. Y sobre todo con uno, que es el que no la ve nunca, que es Marcelo, tu marido. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, Marcelo, qué tal! ¡Ay, Marcelo! ¡Pero, Marcelo! ¡Ay, es una pareja fantástica! ¡Aquí risa! ¡No ha quedado de pie, quedado de pie los dos! ¡Son una pareja fantástica! Bueno, es que yo creo que son los dos más cuerguistas. ¿Quién de los dos es más cuerguista? ¿Eh? ¡Pero vamos, por! Bueno, oye, con un ramo de flores aquí. No, pero es que dale un mensaje de amor, que esto me gusta también mucho. Sí, sí, delante de las amigas y del conductor, que no sé, y de Fernando. Es que el conductor, ojo, ¿eh? Un poquito tampoco te había dicho nada más. Bueno. A mí que le digo, además. Que tiene que sacar un poquito más de tiempo para verte. Sí, la verdad es que sí. ¿No? ¿A que sí? Un poquito más de tiempo y que me quieras más. Que me quieras más, Rocío. Sí, yo te quiero mucho. A mi manera es distinta que la tuya, ya lo sabes, pero te doy todo lo que puedo y más. O sea, que es poco cariñosa ella. A veces... Rocío. Madre mía. Rocío. No, es el trabajo, ¿sabes? O no, el estrés y esas cosas. Bueno, ha sido un detalle precioso. Bueno, este matrimonio, que realmente la familia no son dos, son tres, ¿no? Sí. ¿La niña dónde la ha dejado? Bueno, por ahí anda. La niña. La niña está ahí. ¡Ay, no hay vídeo! ¡Ay, yo pensé que teníamos un mensaje para ella! Bueno, pues como está descansando, ahora lo que sí que tenéis que hacer es despertarla para darle un besito. Sí. De acuerdo. Gracias a todos. Sí. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Me acuerdo de mi amigo Juan Gil. Venga. Venga. Gracias, Fernando. Gracias. Adiós, pandillas. Hola. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno. A ver, se nos ha quedado ahí un cinturón. Bien. Sí, no. ¿Qué? Esto es como en los premios, ¿no? Bueno, vamos a ver a los de casa, porque todavía...